Hola a todos y bienvenidos de nuevo a B-Style. El vídeo de hoy se va a tratar de una guía de regalos súper completa. Este vídeo lo voy a dividir en dos partes. Este primer vídeo será regalos destinados para chicas y el segundo vídeo que subiré de aquí muy poquitos días será una guía para chicos. Obviamente tenéis que tener en cuenta que esto va a ser totalmente orientativo porque muchísimas de las cosas que voy a enseñar en este vídeo de chicas obviamente le pueden gustar a un montón de chicos y lo mismo en el vídeo de chicos hay muchísimas cosas que me gustan a mí. Así que esto es simplemente orientativo porque como tengo un montón de ideas no hacer un vídeo de una hora así tenía una manera de dividirlo. Pero recomiendo que os veáis los dos vídeos porque de los dos se pueden sacar pues regalos para todo el mundo. Pero bueno en este vídeo me voy a centrar a regalos que normalmente les suelen gustar más a las chicas. Así vais a saber que podéis regalar a vuestras madres, amigas, hermanas, primas y por qué no hay veces que no sabemos qué poner en la carta de los reyes magos así que también podemos escoger cositas para nosotros y pedírselo a los reyes. Así que bueno vamos a empezar con este vídeo de regalos para chicas. Y el primer regalo es que regaléis el perfume a la persona que realmente le queréis hacer un regalo. Por ejemplo un perfume que me encanta es este, el de la Viesbel. Mirad qué bonito como brillante de purpurina, es de Lancome. Y bueno este es el frasquito, es muy elegante. El olor es bastante fuerte y duradero pero no molesta. Huele muy bien. Otro que me encanta tanto el olor que es súper dulce como el packaging es este de la Juicy Couture. Es brutal, me encanta con el lacito, todos los accesorios dorados que tiene. Me encanta este frasco. Pero entiendo que a lo mejor comprar un perfume de este tamaño, de estas características es bastante caro. Y a lo mejor solo queréis hacer un detallito. Así que os traigo esta opción de aquí. Este es un pack que me han enviado desde Saint Leopard. No digo nada pero aquí huele a sorteo. Quedamos a escuchar lo que os tengo que decir sobre esta marca. Este concreto es un pack de tres pero también lo vienen individuales. Y fijaos, esto lo que son son mini perfumes pero perfumes que son 100% reales. No son imitaciones ni nada de eso, es el perfume real. Por ejemplo tenemos el Crystal Noir de Versace. Y este es el perfume real. Quitamos el papelito y este es el formato. El formato es súper práctico. Le damos hacia arriba y aparece el atomizador. Podemos comprar estas mini tallas de 10ml cada una. Del perfume 100% real de la marca. ¿Y para qué sirve eso? Pues mira, por ejemplo, no os queréis gastar muchísimo dinero. Pues le podéis comprar un perfumito de estos. Por ejemplo, tampoco sabéis exactamente qué perfume le puede gustar a la persona que le queréis regalar. Pues le podéis regalar un pack de estos para que lo huela tranquilamente en casa. Si vosotros mismos ya tenéis vuestro perfume fetiche, el que siempre usáis. Pues os podéis comprar esta mini talla de aquí, que es 100% real. Y lo podéis traer en vuestro bolso para refrescaros. Lo podéis dejar en el coche. O, muy importante, para ir de viaje. Que ya sabéis que hay el límite de los mililitros para viajar en avión. Y de esta manera no superas los mililitros. Y te vas de viaje con tu perfume favorito sin miedo a que se rompa el frasco. Y te quede la maleta bien olorosa. Y bueno, este pack es el de noche. Todos son perfumes muy intensos. Y el que me ha enamorado, que ha sido un gran descubrimiento y estoy en love, es el de Marc Jacobs Decadence. Y en esta web no solo venden perfumes más dirigidos a las mujeres, sino que también tienen para hombres. Y si queréis hacer un regalito de estos, que merece muchísimo la pena, tenéis que saber que del 6 al 24 de diciembre, si ponéis el código BEATRID10, vais a tener un 10% de descuento, que está super bien. Y no solo eso, os queréis ganar un pack de estos con 3 de vuestros perfumes favoritos. Pues bueno, yo os traigo un sorteo con Saint Leopard. Lo único que tenéis que hacer es estar suscritos en mi canal, seguirme por Instagram, y tenéis que entrar a la web de Saint Leopard, que os voy a dejar por aquí abajo un enlace. Y vais a tener que ir al apartado de packs regalos, que son estos de aquí. Tienen distintos, el Dance All Night es el mío. Entrad, elegid vuestro favorito. Y si sois los ganadores, que eso se va a elegir totalmente al azar, pues os van a enviar vuestro pack. Así que aquí debajo me tenéis que dejar un comentario, diciéndome que estáis suscritos, vuestro usuario de Instagram y el pack de perfumes que os gustaría recibir. Y ya opcional, si os apetece, que a mí me encanta saber cositas sobre vosotros, pues me podéis contar, por ejemplo, dónde vivís o no sé. A todas las chicas o mujeres que le encanten los complementos, a mí el año pasado me regalaron una pulserita de la marca Toast. Una idea, por ejemplo, es regalar algo así, esta pulserita que es de oro con el osito de Toast chiquitín. Y de aquí le cuelga otro osito, me encanta. Es un complemento súper elegante. Al ser bueno de oro, me he bañado con él en el mar, en la ducha, o sea, no me lo quito para nada. Y aquí está totalmente intacto. Pero otra opción, si queréis algo un poco low cost, por ejemplo, os ir a Parfois. De ahí tengo estos pendientes de aquí, que yo creo que me los veis casi todos los días y en casi todos los vídeos, porque son un básico, son dorados y estos cuestan dos o tres euros. De verdad los uso todos los días y están perfectos, como si fueran nuevos, como si fueran de oro y no lo son. Y bueno, pues una idea de regalito sería eso, algún tipo de complementos. Si os queréis gastar más dinero podéis ir a sitios como, por ejemplo, Toast. Y si no, pues sitios como Parfois. Y otro tipo de complementos que creo que son ideales para regalar estas navidades serían relojes y pulseras de Daniel Wellington. Esta marca me encanta. Y tenéis que saber que en exclusiva para estas navidades, este tipo de packs que están en su página web ya tienen un 10% de descuento. Pero si ponéis el código Beastile, además vais a acumular un 15% de descuento más. Es una oferta increíble, así que podéis conseguir este pack con un 25% de descuento extra. Es ideal para un regalo. Como ya sabéis, tienen tanto de mujer como de hombre. Lo abrimos y hay esta caja de aquí. Y al abrir la cajita tenemos aquí el pack. Como veis, este pack consta de una pulserita. Esta se ha caído de aquí porque la he apretado un poco para hacerla más pequeña. Estas pulseras me gustan porque son un pelín regulables. Le das, se abren y se cierran un poquito. La pulsera es plateada con dos franjas blancas y dentro pone Daniel Wellington. Y en esta parte de aquí tenemos el reloj que viene a juego. En este caso he escogido este de aquí. Es totalmente emplateado con la esfera blanca. No puede ser un complemento más ideal. Tengo un reloj desde hace más de un año. Me lo he puesto casi todos los días. Es el mismo que este en dorado. Y la verdad es que está nuevo. Y creo que a cualquier persona que le regaléis un pack o alguno de sus complementos lo van a amar. Tienen distintos packs. Packs de reloj con pulsera. Y también hay packs de reloj con otras correas. Porque las correas son intercambiables. Otra idea que a mí me encantaría que me regalasen es un pack de depilación láser. No todo el mundo se depila. Pero las chicas o mujeres que les guste depilarse creo que es ideal regalarle un bono de depilación láser. Y bueno yo os voy a hacer una recomendación. Como ya sabéis No Más Bello tiene franquicias por todo España. Y yo que soy de Barcelona os recomiendo exactamente el de la garriga. Ya que el centro lo lleva una chica especializada que no solo hace tratamientos de depilación láser. Sino que también tiene un montón de otras ofertas. Como por ejemplo manicuras, pestañas, depilación también con cera, limpiezas faciales y tratamientos etc. Por ejemplo la chica de No Más Bello, la garriga, tiene unos packs que están súper súper bien de precio. Por ejemplo 3 zonas 80 euros, 6 zonas 150 euros. Y bueno lo que más me gusta son estos de los clubs 3 zonas o club todo el cuerpo. Pagando si es el club 3 zonas puedes elegir 3 zonas de tu cuerpo. Pagar 35 euros al mes y vais a poder ir todos los meses por solo 35 euros a haceros 3 zonas de vuestro cuerpo en láser. Y luego hay otra oferta que es brutal que es absolutamente todo el cuerpo por 60 euros al mes. Podéis ir a haceros absolutamente todo todo el cuerpo con láser. Y tenéis que saber que si vais de mi parte en depilación láser os va a hacer un 10% de descuento. Que con los precios baratitos que tiene, un 10% de descuento en depilación láser está genial. Así que todos los que seáis de la zona de Barcelona, Valles Oriental, etc. No olvidéis ir a la garriga con la clínica No Más Bello. Para las chicas que sean amantes de la belleza, a mi cualquiera de los regalos que os voy a enseñar ahora me encantaría. Por ejemplo le podéis comprar una mascarilla, esta en concreto es de Sephora, es un regalito súper mono. Y esto puede ser el complemento de otro regalo o simplemente si es un detallito para el amigo invisible o para alguien que solo le queráis dar un detallito. Creo que algún tipo de mascarilla es una idea súper buena. Luego en esta época las marcas nos sacan un montón de kits navideños que nos ayudan un montón en nuestros regalos. Por ejemplo Benefit es una marca que saca un montón de kits. Este año ha sacado un montón pero yo os voy a decir mis favoritos. Por ejemplo han sacado este kit morado que solo cuesta 20 euros y son productos de muy buena calidad que a las personas que les guste el maquillaje le va a encantar. Trae una mini talla de una máscara de pestañas, una mini talla de un primer y un fijador de cejas. De este tiene en distintos colores y distintos tamaños, va aumentando el precio de este tipo de kits. Y otro kit de Benefit que me encanta que cuesta 40 euros, este me flipa, es mi favorito. Nos trae un neceser de terciopelo rosa, es precioso. Una máscara en tamaño real, un primer en tamaño real, una mini talla de los Hoola, un bronceador que me flipa. Y un fijador de cejas, este pack es uno de mis favoritos. Otra marca que hace packs de este estilo es Too Faced y uno de mis favoritos es este de aquí, se llama Under the Christmas Tree. Y nos trae tres paletas distintas y una mini máscara de pestañas. Las paletas dos son de sombras de ojos y una es de colorete bronceador e iluminador. Y si no os queréis gastar como muchísimo dinero, una idea buenísima es comprar este pack de las tres paletitas y luego pues regalarle a cada una de las personas una paleta. Este pack cuesta 50 euros, pero si dividimos los regalos, los repartimos, nos sale bastante bien de precio. Y otra cosita que no puede faltar a las amantes del maquillaje y la belleza son brochas. Too Faced también ha sacado este kit de aquí para estas navidades. ¿Qué me decís de lo bonito que es el neceser? Que luego va a ser muy útil para viajar. Y luego también trae cinco brochas, tanto para rostro como para los ojos. Y otra idea, por ejemplo, es algún regalito de estos de aquí. Este es de Mercy Handy y me lo han mandado ellos y aún no lo ha abierto. Estoy aquí para abrirlo con vosotras. Regalar algo así que ya viene con este tipo de packaging tan bonito, todo brillante. Es un regalo súper chulo, económico y que no hace falta que nos rompamos la cabeza. Lo compramos así y ya está. Pues dentro hay tres desinfectantes para las manos, como veis, en colores y olores muy navideños. A ver, voy a oler el rojo que me llama mucho la atención. ¡Brutal! Este tipo de desinfectantes de las manos muchas veces huelen como alcohol. Son horribles y estos no huelen súper bien. Y la última idea relacionada con el mundo de la belleza es regalar una masterclass de maquillaje. Muchas sitios como por ejemplo Sephora o marcas como MAC hacen este tipo de cursos para que te aprendas a maquillar. Y sé que en MAC, por poneros un ejemplo, si haces una masterclass de me lo invento 50 euros, luego puedes elegir productos por ese valor. Puedes llevarte cositas de su marca por 50 euros. Y ahora vamos a hablar un poquito de términos tecnología. Más que tecnología, accesorios de tecnología. Y desde la marca Burga me han enviado estas tres cositas de aquí que os voy a enseñar ahora mismo. La primera idea es regalar una carcasa para el móvil y la funda que he escogido viene súper bien protegida con este packaging tan bonito. Como veis es como si fuera mármol rosita con algunas vetas doradas. Y otra idea es comprar una carcasa para el ordenador. En este caso yo tengo un MAC y este es el formato como viene. Y como veis he escogido el mismo print ya que me hacía ilusión ir como conjuntada. Y como veis la carcasa consta de las dos partes, esta idea detrás de la pantalla y esto en la base para proteger muy bien nuestro ordenador. Y la última idea que tengo en el ámbito tecnológico es que os regaléis un cargador para el iPhone. Además en este caso este es súper bonito ya que es rosita, es rose gold. A ver yo tengo una duda existencial. ¿Soy la única que los cargadores del iPhone le duran nada? Tampoco es que los maltrate, yo los cuido bien, no sé, normal. Y cada dos por tres tengo el cable roto por la punta. Es un desastre. Y este como podéis ver es como si fuera un cordón, una cuerdecita. No es el típico que nos viene siempre desde Apple, que dura súper poco. Este es mucho más resistente y me encanta. Y como veis yo me lo he cogido todo a juego. Y tenéis que saber que si ponéis el código VISTACI vais a tener un 15% de descuento. Todos estos códigos que os estoy diciendo yo no saco absolutamente nada. Yo simplemente cuando una marca colabora conmigo pues que mínimo que conseguiros un descuento para vosotros. Y otra cosa relacionada con la tecnología que yo no tengo pero que me encantaría que me regalasen. Es regalar una impresora de fotos. Por ejemplo esta de aquí me encanta. Imprime fotos estilo Polaroid. Y además es que no funciona con tinta. Creo que es con láser o no sé cómo. Bueno exactamente no tengo ni idea cómo funciona. Pero es una impresora que la compras una vez y ya no se gasta la tinta. Volviendo a los regalos un poquito más económicos. Otra idea es regalar por ejemplo esto de aquí. En este caso es una vela decorativa de Mr. Wonderful. Como podéis ver viene en este pack tan bonito de aquí. Tiene una frase motivadora en tonos dorados. Trae esta tapita dorada de aquí. Esta es la velita. Y simplemente para tenerla así y decorar cualquier rincón de nuestra casa. O encenderla y que todo huela de maravilla. Creo que es un detalle súper chulo. Por ejemplo para Amigo Invisible. Un regalo con el que seguro que no vais a fallar. Si no os queréis romper la cabeza exactamente con qué detallito, qué cosita comprarle a la persona. Pues qué mejor que una tarjeta de regalo. Por ejemplo de Zara. El mínimo de estas tarjetas es de 25 euros. Y luego pues podéis ir añadiendo de 5 en 5. Podéis poner la tarjeta de 30 euros, de 35, de 40, 45, 50. Lo que queráis. Y bueno de esta manera si sabéis que a una persona le encanta pues Zara. O le encanta Verska. O le encanta no sé cualquiera de estas tiendas que tienen este tipo de tarjetas. Pues simplemente le regaláis una tarjetita de su tienda favorita. Con la cantidad de dinero que queráis. Y pues ya esa persona se compra la ropita que quiere. Otra idea muy original es regalar una flor así. Esto para los amantes de la Bella y la Bestia creo que les puede encantar. Y son una cúpula. Y dentro hay una rosa preservada. Significa que es una rosa 100% real. Que le han hecho un tratamiento que lo que hace es que dura así de bonita y preciosa durante más de 5 años. Estas en concreto son de la marca Vanity Flor. Como veis también tengo esta de aquí. Esta otra cúpula. Y estas flores son una pasada. Las podéis personalizar como queráis. Podéis escoger la rosa de otro color. Ponerle más de una rosa. Como veis en esta de aquí. Dentro tiene luces LED. Veis que esta además tiene luces. Podéis ponerle luces o no. Lo que queráis. Podéis hacerla como a vosotros os guste. Si ponéis el código VISTYLE en Vanity Flor vais a tener un 10% de descuento extra. Así que ¿a qué esperáis? No solo tienen cúpulas. También tienen cajitas con rosas. Flores de todos los tipos. Bueno, tenéis que echar un vistazo en su página web. Otra idea que es como bastante típica. Pero a la vez es muy útil. Es regalar complementos. Por ejemplo algún gorrito o alguna boina. Como esta que os enseño aquí. Esta es de H&M. Y me encanta. Es como de un color maquillaje. Y luego tiene un pompón súper suave. Y esto para hacer un detallito de amigo invisible. O algún regalito de reyes. Creo que es una pasada. Y obviamente también podéis comprar por ejemplo algún tipo de fular. Algún tipo de cuello o bufanda. Por ejemplo si no os queréis gastar muchísimo dinero en Primark. Vienen un montón de este tipo de complementos. Yo hace años que compro bufandas allí. Y me han salido todas súper buenas. La verdad. Tengo un montón. Y todos los años me las vuelvo a poner. Y otra cosa sería por ejemplo unos guantes. Así que sean chulos. También en Primark hay muchos. Si no en otras tiendas. Ahora están haciendo guantes que tienen como algo. En las huellas dactilares. Que podemos usar el móvil igualmente con ellos. Así que por ejemplo regalar una cajita con un pack de un gorrito. Una bufanda y unos guantes. Sería algo ideal. O si no simplemente una de las cositas. Y la última idea que tengo es regalar libros. Yo os recomiendo este de aquí. Que es mi favorito de todos los tiempos. Es El jardín olvidado de Kate Morton. Como veis es un poco tocho. Pero la verdad merece muchísimo la pena. Yo adoro este libro. Me lo he leído un montón de veces. Y a mí se me hace súper rápido de leer. Eso ya a cada persona. Pero a mí me encanta. Mezcla misterio. Un poco de amor. Casas antiguas. Historias del pasado. Misterios del pasado. Todo lo que a mí me gusta. Y como veis ahora mismo mi madre se lo está leyendo. Que está aquí un punto de libro que le hice de un gato. Y otro tipo de libros que no se andan así de leer. Que existen ahora mismo. Yo por ejemplo en mi carta hacia los reyes magos. He apuntado un libro para aprender a hacer lettering. Me encanta el mundo de las manualidades a mí. Y tengo como esta asignatura pendiente. Aprender a hacer lettering. Y hay unos libros súper chulos. Como con ejercicios para aprenderlos a hacer. Y si sabéis que es alguna persona que le encanta el mundo de las manualidades. Un tipo de libro así seguro que le va a gustar. Y ya de paso pues comprarle algunos returadores. Y si no pues comprarle libros del tema que más le guste. Me lo invento. Si le gusta cocinar pues un libro de cocina. Si le gusta yo que sé algún tipo de deporte. Algún libro relacionado con ese deporte. Creo que ese es un regalo que tampoco vais a fallar con él. Y bueno hasta aquí el vídeo de hoy. Creo que me he enrollado mucho. Pero os quería dar todas estas ideas que tengo para regalar. Estas navidades. No olvidéis participar en el sorteo de Saint Leopard. Que os podéis ganar un pack de tres perfumes. Como este de aquí. Y si te ha gustado este vídeo como siempre. Dadle un like. Suscríbete a mi canal. Para no perderte ninguno de mis vídeos navideños. Ya que en unos días subiré el vídeo de los regalos. Pero para chicos. Y bueno desde aquí os mando un beso enorme. Adiós.